Ojo con lo que está pasando en Estados Unidos, que también hay una ola revisionista, que está, por ejemplo, las estatuas del General Lee, las banderas confederadas que eran respetadas y que convivían, están siendo retiradas, o incluso la estatua de Colón. Independientemente de esto, el nuevo Partido Popular de Casado es el mismo que había antes. Es el mismo Partido Popular de Casado, es el que las pasadas semanas, el lunes concretamente, en el Senado votó a favor de perofanar el cuerpo de Franco en el barrio de los caídos. Ese es el Partido Popular de Casado, es el Partido Popular de Casado que en Galicia votaron a favor de una resolución que es para llevarse las manos a la cabeza, los historiadores y derechos lo están llevando, donde decía que condenaban al fascista Franco por haber colaborado con el holocausto de Hitler. Cuando eso es rigurosamente falso, rigurosamente falso, pues esto es el Partido Popular de Casado. Esta es la renovación de Casado. Es el mismo Partido Popular que cuando aparece en Mariano Rajoy resulta que es el más aplaudido en la convención de esta organización. Ese es el nuevo Partido Popular de Casado. Por favor, el Partido Popular es un auténtico fraude, es una farsa.